Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Bueno, pues voy a hacer una serie de vídeos sobre reparación y mantenimiento de nuestro Audi Allroad es un Audi A6 Allroad año 2002 tipo de motor Ake 2.5 TDI de 180 caballos Bueno, pues resulta que el otro día mi mujer es la que más utiliza el coche fui a salir de casa y de repente se quedó sin dirección asistida lo primero que pensé es que igual estaba bajo el nivel del líquido de dirección asistida del aceite de dirección asistida le puse un poquito, pero nada, efectivamente estaba como una piedra entonces tenía encendido en el cuadro el chivato de la batería y entonces, bueno, pues como se dice verde y con asas si no funciona el alternador y no funciona la dirección asistida es que una de las coordenadas de servicio que mueve el alternador y mueve la dirección asistida pues se ha roto tiene dos correas de servicio una que mueve aire acondicionado y no me acuerdo el qué y otra que mueve alternador dirección asistida y tampoco me acuerdo el qué ahora lo veremos entonces tiene dos correas de servicio para cambiar las correas de servicio en este coche es una movida o sea, hay que hacer casi el mismo estropicio remover casi las mismas cosas que para hacer la correa de distribución entonces dije bueno, como yo no sé y no me fío de cuando me dijeron que cambié la última correa de distribución porque no está documentado y no tengo muy claro cuándo se hizo la última correa de distribución pues ya que tengo que desmontar hago correa de distribución entonces compré también correa de distribución y lleva dos correas de distribución este motor la que mueve cigüeña la bomba del agua y demás y la que mueve la bomba del gasoil la bomba del combustible son dos con sus dos correspondientes tensores, poleas y demás entonces me puse a documentar a leer bastante a ver vídeos y en este coche la complicación que tiene el termostato es que está justo detrás de la correa de distribución es decir, para cambiar el termostato hay que hacer la misma operación que cambiar la correa de distribución pues todo el mundo recomienda que si haces correa de distribución cambies termostato y lógicamente si cambies termostato y haces correa de distribución pues hay que cambiar bomba del agua o sí o sí es decir que porque se me ha roto una correa de servicio que me afecta la dirección asistida que no funciona pues tengo que hacer aquí claro, hay que cambiar líquido refrigerante que lo tenía también pensado cambiar lleva tiempo sin cambiarse y ya cambiar las dos correas de servicio y cambiar las dos correas de distribución con tensores y demás cambiar bomba del agua y cambiar termostato eso es lo que voy a hacer como se va a alargar un poquito el vídeo pues lo que voy a hacer es luego un vídeo aislado para cada una de las cosas entonces en este vídeo genérico de todo lo que os diré bueno, yo ahora lo que hay que hacer es extraer el frente y aparecerá aquí arriba en la pantallita el vídeo para la gente que no sepa cómo extraer el frente pues cómo hacerlo y ahora hay que quitar no sé qué y entonces sale el vídeo correspondiente para eso para luego también tener los vídeos individualizados del proceso vale entonces para hacer tanto las correas de servicio como las correas de distribución en este coche bueno, en casi todos los Audi Voswagen es lo mismo o bien sacamos el front bueno, el parachoque se ha quitado de todas las maneras y luego el frontal o bien lo dejamos en posición de servicio que para ello no haría falta desconectar las mangueras del radiador o bien lo sacamos por completo el frontal y trabajamos muchísimo más entonces por un poquito más de trabajo merece la pena es verdad que si lo quieres dejar en posición de servicio tampoco tienes que hacer nada con vaciar el agua del refrigerante y tal pero yo como tenía que cambiarla pues ya voy a sacar totalmente el frontal por aquí hay un vídeo de cómo dejar estos coches en posición de servicio está hecho en un Volkswagen Passat pero es que es exactamente igual el procedimiento lo mismo la posición de servicio o extraer por completo el frontal yo voy a extraer por completo el frontal y por lo tanto lo primero que hay que hacer es extraer el parachoques y después de extraer el parachoques extraemos el frontal así que dejo aquí el vídeo de cómo extraer el parachoques